Hola chicos y chicas de youtube como están todos, como están todas en este video les voy a enseñar un nuevo truco de dinero infinito el cual les va a servir a todos los jugadores de GTA V Online para generar muchísimo dinero de una manera infinita, fácil y rápida para todos los jugadores así que ya saben amigos, quédense al final de este video para que sepan como ganar muchísimo dinero en GTA V Online de la mejor manera ahora mismo así que ya saben amigos, antes de empezar, quería les agradecer a todos por todo el apoyo que nos dan en el canal día a día ya saben que me llaman un montón dejando sus like, suscribirse y activar una campanita como siempre amigos así que nada, muchas gracias, vamos por los 60k que yo sé que podemos llegar porque ustedes son los cracks y falta muy muy poco así que acuérdense también que hay dos códigos de tarjetas tiburón de 8 millones los cuales dan en total las dos 16 millones lo cual se lo puede llevar cualquier persona que encuentre estos códigos que van a estar repartidos en el transcurso del video así que ya saben amigos, mucha mucha suerte a todos y que se lleven esos 16 millones la persona más observadora así que ahora si amigos comenzamos con este video primero vamos a hablar sobre los requisitos para poder realizar este truco, este método la verdad que requisitos no hace falta ninguno ya que lo puede hacer cualquier persona a este método, lo puede hacer cualquier persona sin ningún tipo de problema ok amigos, lo pueden hacer personas que son nuevas en GTA V Online, que ya llevan un tiempo que recién se crearon una cuenta, que todavía ni siquiera iniciaron un juego y ya piensan como ganar dinero en GTA V Online cualquier persona lo puede hacer ok, también lo pueden hacer en todas las plataformas funciona tanto para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox 3, Xbox 3, Xbox 3, PC ok, funciona para todas las plataformas y la verdad que eso es un puntazo increíble aparte de ser sin requisitos, ya que lo puede hacer cualquier persona directamente es solo sin ayuda con lo que viene de la mano de ser sin requisitos ya que la mayoría de veces cuando somos personas nuevas o jugadores nuevos en GTA V Online no tenemos amigos para poder realizar trucos y para este truco no se necesita ningún tipo de ayuda de nadie así que eso también es un puntazo increíble y todo va de la mano con ser sin requisitos amigos así que bueno, para poder empezar a hacer este truco primero necesitamos hacer el primer paso el primer paso es entrar a una sesión, es importante que sea sesión pública ok para que puedan evitar cualquier tipo de inconveniente al hacer el truco que les pueda llegar a tener algún problema, algún error entonces para evitar todo eso nosotros directamente entramos a una sesión pública ok y de esta manera se evitan cualquier tipo de error que pueda llegar a tirar el juego al momento de hacer el truco y se agarran mucho mucho tiempo, ya que si entran a una sesión por limitación o otro tipo de sesión, les puede llegar a tirar como les digo ese error así que bueno amigos como hacemos nosotros ahora para entrar a una sesión pública como hacemos nosotros para entrar a una sesión pública hay muchas maneras, yo siempre recomiendo las mismas dos que son las más fáciles, la primera es la que uso yo que es directamente nosotros, abrimos el GTA nos salta la opción de modo individual, modo online nosotros elegimos modo online y directamente ahí nos va a emparejar a una sesión pública con jugadores como la que estoy yo ok, ese es el que uso yo después tenemos el segundo que también es bastante fácil para poder entrar a una sesión pública directamente nosotros entramos al modo historia con cualquiera de los tres personajes Michael, Franklin o Trevor entramos con cualquiera entrego o con Franklin o con Michael entramos y vamos a abrir la ruedita de personajes que con la compu se abre con el alt izquierdo y en la play se abre con la fichita para abajo si ustedes eligen el personaje de abajo que sería el personaje online y directamente ahí los va a emparejar también a una sesión pública ustedes ponen todo que sí y listo ahora una vez que nosotros ya estamos acá en la sesión pública yo voy a llamar a Lester a si pierdo a la policía cuando nosotros ya estamos acá en la sesión pública lo que nos queda hacer es configurar la sesión como nosotros hacemos para configurar la sesión y configurar el efecto online de la siguiente manera súper sencillo vamos a abrir el menú de pausa vamos a ir a online vamos a ir a opciones y acá hay muchas categorías o muchas opciones nosotros si tenemos el modo pasivo activado lo vamos a desactivar es importante después en permitir espectadores y matchmaking esto es importantísimo estado de configuración si ustedes en este caso lo tienen de esta manera en permitir a espectadores que no hay matchmaking cerrado esto lo van a tener que cambiar obligatoriamente lo van a tener que poner abierto y si es súper importante y obligatorio este paso ya que si nosotros no configuramos bien o verificamos que tenemos bien configurado las opciones online lo que va a pasar es que prácticamente se nos va a hacer complicadísimo hasta el punto de ser imposible poder hacer este truco así que bueno nosotros ya vemos que lo configuramos todo bien ya que está todo bien vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir el menú de pausa como si era online vamos a ir a actividades vamos a ir a jugar actividad creadas por rockstar vamos a modo adversario vamos a bajar porque hay muchas muchas actividades vamos a bajar está entre las últimas ok que se llama bajo de sumo de escucho esta guerra territorial número 2 ok que fíjense que está el meisbanca ahí y hay una pista para manejar si vamos a iniciar esto esto es un modo adversario si nos aparece esto de alerta nosotros vamos a darle encerra al anfitrón porque hay dos opciones ser el anfitrón o buscar una actividad si nosotros ponemos buscar una actividad va a buscar cualquier otro tipo de actividad que sea de la categoría de modo adversario pero no la que nosotros estamos haciendo en este video así que bueno una vez que nosotros ya entramos acá somos anfitriones le vamos a dar a invitar toda la zona actual si mi recomendación para hacer este tipo de trucos tarde noche en la tarde noche donde más gente está conectada al juego para que directamente cuando ustedes entren haya mucha gente en el GTA si así que bueno ahora vamos a configurar esto que es súper sencillo primero el número de equipos como ven se puede hacer obviamente 2, 3 o 4 equipos si 2, 3, 4 equipos nosotros vamos a poner 2 equipos porque porque si somos 2 equipos el dinero se divide menos si somos 4 equipos se divide mucho mucho más el dinero ok por ejemplo nosotros somos 2 equipos y ganamos 10k va a ir 5k para los 2 equipos ok pero si nosotros somos 4 equipos se va a seguir ganando esos 10k pero van a ir 2.500 para cada equipo o sea que generamos mucho más dinero siendo 2 equipos ok así que bueno sean 2 equipos después equilibro en equipos esto sí pongan que sí obligatorio poner que sí opcional esto es opcional pero mi recomendación es que pongan que sí porque si nosotros por ejemplo somos 4 jugadores de nivel 100 4 jugadores de nivel 10 si esto está desactivado o sea no van a ir los 4 jugadores de nivel 100 a un equipo y los 4 jugadores de nivel 10 al otro equipo si esto está activado van a ir 2 del nivel 100 y 2 de nivel 10 a un equipo 2 de nivel 100 y 2 de nivel 100 y 2 de nivel 10 al otro equipo ok así que eso activenlo después las rondas súper importante esto va a definir cuánto dinero también vamos a generar si se puede de una ronda a 4 rondas mi recomendación una ronda descárdenla no pongan una ronda porque está bien tardamos mucho menos pero también ganamos mucho menos dinero 2 rondas tardamos un poco más pero ganamos mucho más dinero 3 rondas tardamos un poquito más ganamos muchísimo más dinero 4 rondas ya directamente tardamos un poco pero se genera mucho mucho dinero ok así que mi recomendación hasta ahora número de equipos 2 equilibrio de equipos que sí el primero a ganar 4 rondas yo juego de esta manera las actividades y la verdad que me pagan increíble después forzar cámara esto recomiendo que pongan ninguna porque cada uno decide si quiere jugar en primera o tercera persona fíjense después puntuación objetivo tenemos mínimo 3 máximo 5 si mi recomendación acá lo mismo que con las rondas 3 puntos está bien lo pueden hacer ok con 3 puntos pero con 4 puntos van a tardar un poco más pero van a generar mucho más dinero si son 5 puntos ya ganan mucho más dinero sumado a las rondas muchísimo más dinero tarda un poco más pero muchísimo más dinero ok la verdad que es muchísimo muchísimo más lo que sea ok ahora vamos a explicar cómo se hace esta actividad o cómo es porque no se unió nadie si no pasa nada no debe haber mucha gente conectada así que bueno primero tenemos somos los equipos por ejemplo el naranja y violeta tenemos toda esta pista que también acá que estoy mostrando con el mouse toda esta pista esta pista nosotros tenemos que llenarla de nuestro color sí y durante un tiempo por ejemplo 60 segundos tenemos para llenar la pista de color si el otro jugador del otro color pasa por arriba de nuestro color va a cambiar a su color ok o sea si el de naranja el de naranja pasa arriba del de violeta se va a poner en color violeta y así cuando se termine el tiempo va a ganar el equipo que tenga más pintado de su color ok el piso más pintado de su color que eso lo pintamos prácticamente pasando con el auto y así van a ser durante 5 puntos en un total de una ronda ok van a tardar más o menos hace unos 20 minutos pero se genera mucho más dinero lo mínimo que paga esta actividad es 125k que la verdad que está bastante bien para hacer lo mínimo que me pagó a mí menos de eso no me pagó y lo máximo eso es depende depende de 6 empates y no pero la verdad es que pueden llegar a ganar hasta medio millón con una sola vez que hacen esta actividad y la verdad que es una paga muy muy buena ok muy muy buena y totalmente recomendable así que nada amigos espero que les haya gustado este video ya saben que me ayudan un montón dejando su like y suscribiéndose a la campanita como siempre yo soy Jere Liche y nos vemos en un próximo video amigos